Yo soy feliz jugando al pádel, yo lo que más me gusta y disfruto cada cosa, cada partido, me lo tomo con mucho humor ya a esta altura de mi vida, lo disfruto, no lo sufro, digamos ya, obviamente que siempre quiero ganar, por supuesto, pero me divierto mucho y soy feliz haciendo esto. La verdad que este club, increíble, la organización de Lucía, increíble, nos han tratado maravillosamente bien y yo más que feliz de volver a estar en una final después de tanto tiempo, junto a Mariana, que es una nueva proyección, creo que tiene un futuro de la hostia, como le digo, es joven, tiene buen físico y juega bien y me la agarré por eso, porque tengo que agarrar a las jóvenes que corran. Bien, contame, para quienes de pronto no conozcan sobre tu trayectoria, en lo profesional, algunos de los tantos logros que tenés. He estado número uno bastante tiempo, junto a Banchero, junto a Mariela Pedregne, he jugado con Silvana, yo tuve mucha suerte, siempre digo que tú ves las mejores al lado que me han enseñado y he logrado ser campeona del mundo, he logrado ser subcampeona del mundo y todos esos logros están guardaditos acá, acá. Específicamente para mí es una novedad, es algo muy nuevo el poder jugar con Dani, que me ha dado la posibilidad, en realidad de hecho ella me invitó, es un desafío enorme y más también estando un poco alejado del resto de los lugares típicos del país donde se pueden jugar estos torneos. Es todo un sacrificio, es mucho entrenamiento, es tiempo, y bueno, es traslado, acoplar esto con nuestros trabajos y con un montón de otras cosas, así que poder venir ya es todo un logro y más ir avanzando momento a momento y ni que hablar de una primer final. Dani da esto, tiene mucha experiencia, pero para mí es un objetivo alcanzado, así que muy contenta, esperemos poder demostrar algo también en la final de todo lo que hemos estado trabajando. Sí, yo creo que después de la pandemia también el hecho de que haya sido tanto acá como en el mundo uno de los primeros deportes en poder jugarse y permitirse que se jueguen, hizo que hubiera también un crecimiento, mucha gente que empezó a conocerlo, el deporte, y estamos en un momento, bueno, yo soy de la camada de los primeros jugadores allá por los 90, que bueno, pasé también por el bajón del pádel, pero hoy creo que no solo en Argentina, sino que en el mundo, es uno de los deportes que más crece en el mundo, y también toda esa influencia está visto ya, te diría, acá en el país, no como un juego, sino como un deporte ya consolidado y que se vive profesionalmente muy bien y de manera de aficionados por todo el mundo, así que muy bien, es un momento del pádel muy bueno. ¿Cómo se encuentra Argentina en el mundo? Argentina sigue siendo uno de los líderes junto con España, son los dos países que de alguna manera lideran, ahí están también jugadores brasileros, pero ya también hay muchos países, por ejemplo, en la rama femenina, que es un poco lo que yo soy el capitán y me gustaría hablar ahí de las chicas como en este torneo, ya hay países como Italia, Portugal, Suecia, muchos países donde el pádel está creciendo muchísimo y hay cada vez más jugadoras que empiezan a jugar el circuito profesional. Lamentablemente el epicentro hoy del pádel profesional está en España, está en Europa y bueno, es mucho más sacrificado para muchas jugadoras, tener que arriesgar mucho, porque el desarraigo y también poner mucha ilusión en algo que quizás no sabés que si vas a llegar o no, pero bueno, eso es importante tener y que haya este tipo de competencias para promover, para generar un ámbito de competencia y que todas esas jugadoras puedan desarrollarse el día de mañana.